Como hace quince años, en un día tan especial La luz de una nueva vida, nos vino al umbral Como hace quince años, en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma, de amor y felicidad Como hace quince años, en un día tan especial Como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella Con esos ojos, que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pueblo Que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó Como hace quince años, es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda, con aroma de jazmine Hoy como hace quince años, es un día tan especial Cuando luces aún más bella, que las flores de un jardín Como hace quince años, es un día tan especial Como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial Como una reina, te ves tan bella